El día de hoy vamos a hacer una flor con punto relleno Necesitamos nuestros materiales, ustedes marquen la flor que quieran Bueno yo aquí puse una margarita con sus hojas Necesitamos madejas satinadas del color que usted quiera su flor Hilo contraste, hilo satinado, contraste Necesitamos verde para las hojas Y necesitamos agujas para modista del número 4 Muy bien vamos a tomar una tira de madeja Ya que tiene su madeja vamos a sacar un hilo Y lo vamos a poner en la aguja Solo vamos a amarrar un cabo Y vamos a empezar a coser nuestra flor Y empiece a rellenar ¡Gracias! 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 Cuando vaya a estirar el hilo Pise la puntada y jale Ok así ya no se le frunce tanto Así se va a ir por toda la orilla de la flor ¡Gracias! 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 muy bien así vamos a hacer toda la flor puntada larga de relleno la voy a terminar para que vean como nos va quedando miren así es como nos va quedando es pura puntada de relleno, usted marque su flor y lo termina aquí, la puntada debe de salir a un ladito muy cerca para que la puntada se salga muy cerca para que la puntada quede pegadita y no se vean espacios y no se vean espacios y no se vean espacios estos solamente son ejemplos pero si usted tiene que bordar en flores pues las pueden ser más chiquitas o grandes dependiendo la necesidad ¿verdad? y así nos seguimos hasta terminar el pétalo voy a terminarlo para que el video no se haga tan largo y así nos seguimos hasta terminar el pétalo bueno para resaltar el pétalo vamos a poner un hilo de un color más fuerte en este caso yo estoy utilizando color tinto y lo vamos poniendo así puntada atrás se lo puede poner en hilo doble o sencillo gobernante si y y y y y y Usted lo va a rellenar un poquito más Para que no le queden esos espacios Yo para hacerlo más rápido Pues me salen a veces las cosas Un poquito mal Pero usted con la paciencia Y con el tiempo Pues le van a salir bien bonitas Así como quedaron estas de acá Muy bien Después vamos a poner aquí Como unos toques De color en el pétalo Gracias por ver el video Ahora le vamos a poner el centro Con unas puntadas De puntada francesa La hoja también se hace Con puntadas de relleno También hacemos lo mismo que con el pétalo Lo rellenamos con un hilo contraste O más fuerte Para que resalte la hoja Y lo mismo voy a hacer con la hoja De acá Lo voy a hacer más rápido Miren Vamos a hacer Un nudo francés Vamos a dar unas tres vueltitas A la aguja Con el hilo Y vamos a meter Y vamos a meter la hoja Por donde la sacamos Van a ir quedando Pequeñas Y bolitas Y así se nos tiene que llenar todo Dan unas tres vueltas Al hilo Y enrede la aguja Miren Ok Y así vamos a hacer A todas Bueno A todo el relleno De la flor Miren ¡Gracias! 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 Muy bien, pues y ya ahí nos queda nuestra flor Este es un ejemplo Pero usted puede hacer flores más pequeñas con esa misma puntada y se las puede poner a un vestido de niña, de fiesta pero pues claro con diferentes diseños bueno yo espero que este tutorial les sirva y nos vemos en la próxima